Desde muy temprano chicos y grandes caminaron por el centro histórico para vivir de cerca un desfile esperado durante 365 días en Cartagena. Se trataba del desfile de independencia que llenó de coloridos disfraces e imponentes carrozas a la avenida Santander. Esta se engalanó con el brillo de la alegría caribeña y la imponencia del mar que rosa sus andenes. Rico, rico mami, desde Barranquilla para venir a adornar. Todos los años me vengo a la independencia de Cartagena, una de las mejores fiestas. Los primeros en abrir el telón fueron las comparsas provenientes de diferentes regiones del país junto con sus ritmos autóctonos. Luego llegaron las carrozas paseando a las candidatas del reinado de la independencia y el concurso nacional de belleza. Como era de esperarse, Juliana Adal, señorita Cartagena, se robó la atención y los aplausos de la multitud. Estamos muy contentos. Cartagena, mucha rumba, todo muy elegante. Un abrazote para adelante en la Universal, un abrazote, estamos felices. Al igual que todos los años, las fiestas de noviembre estuvieron llenas de talento, música y folclor. Así disfrutaron los cartageneros el desfile folclórico de la independencia. La tercera edad tuvo otro de los papeles protagónicos durante el desfile. Decenas de comparsas integradas por adultos mayores dieron muestra de las tradiciones que durante años han impulsado y que fielmente piensan seguir hasta el día de la muerte. ¡Gracias!